Hola que tal amigos de Fácilmente, bienvenidos a un nuevo capítulo de información útil El día de hoy vamos a ver en este 2024 como recargar tu Cívica a través de la aplicación NEC Vamos allá En este momento nos encontramos en la pantalla principal de la aplicación Y lo que vamos a hacer entonces es ir a la opción de servicios En la parte de abajo nos vamos a encontrar con inicio, movimientos y servicios Vamos entonces a darle allí Luego vamos a escoger una de las categorías En este caso vamos a escoger la categoría de transporte y viajes Aquí nos van a salir etiquetes de avión o bus Que en este caso tenemos hopper y pinbus Y transporte masivos, que en este caso tenemos la Cívica Vamos a darle en esta opción Aquí nos va a salir entonces recarga Cívica Con un equipo de recargar tu Cívica al final puedes hacer que esa plata llegue a tu tarjeta de una Vamos a darle en entiendo Aquí vamos entonces a digitar el tipo de documento Luego dicho número Y cuanto vamos a recargar Una vez llenados estos tres datos vamos a darle en continua Aquí nos va a mostrar entonces una información acerca de esta Cívica Luego vamos entonces a elegir de donde saldrá el dinero Recuerden que normalmente esta por defecto disponible Pero si tienes una billetera con algún monto pues seleccionas allí Y luego escoges la billetera En este caso vamos a usarlo del disponible Y vamos a darle en el botón continua Aquí ya nos pide solamente una breve confirmación Solamente le damos en paga Aquí nos va a hacer entonces un recordatorio La plata que recargaste ya no está en Niki Pasa a la Cívica por la máquina lectora de saldo de las estaciones Para que el saldo quede cargado Si dado el caso tienes un celular con tecnología NFC Acá puedes actualizar el saldo de la tarjeta de una En este caso pues tenemos que pasarlo directamente por la máquina Así que vamos a darle en listo Y así de fácil puedes recargar tu Cívica a través de la aplicación de Niki Y así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal Dale me gusta Compártelo con demás personas que les pueda interesar esta información Y recuerda que vamos a estar entonces actualizando varios videos para este 2024 Chau chau Chau